Maternidad y estimulación humanista. Esto es una pelota con una corita muy sonriente, casi muy divertida, ¿verdad? Como haciendo burla. Pero burla es... nos tenemos que reír todos si queremos que sea una broma, ¿vale? Si no, nos estamos haciendo mal si nos burlamos de alguien. Y si somos niños y nos burlamos de alguien, pues eso está mal, está bien, ¿vale? No es bonito. Y eso sí que es feo, vosotros sois feos, es que os burlais, os burlais de otras niñas o de otros niños. O sea, y decirle a vuestros hijos, esto no, podéis defenderos, si os insultan podéis insultar, defensa. Pero no ataques. Chao.